Más de 60 mil dólares gastó la Asamblea Nacional en la compra de armas de fuego y adecuación de una armería en el Palacio Legislativo Justo Arosemena, mediante compra directa. Jorge Guzmán, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, cuestionó la adquisición en medio de una supuesta política de austeridad. Se refieren a que ellos tienen que modernizar la armería, para eso les cuesta 24 tantos mil de dólares. Tienen que comprar armamento por un costo de 38 mil tantos de dólares, lo que suma alrededor de 65 mil dólares. 64 mil 954 dólares más exactos, pero la seguridad de la institucionalidad está a cargo de la fuerza pública, es decir, de los estamentos de seguridad. Si hay unos estamentos de seguridad altamente entrenados, capacitados y muy bien armados, porque de eso no cabe la menor duda, lo hemos visto en las demostraciones que han hecho. Entonces, ¿para qué se prepara la Asamblea de Diputados? ¿A qué le temen y contra quién ellos pretenden entablar algún tipo de conflicto bélico? Es decir, porque están comprando incluso hasta fusiles tipo Cisauer, que son de asalto, tipo de guerra, armamento, pistolas de última tecnología. Y es que la compra de pistolas 9 milímetros y rifles se da luego que se registraran fuertes protestas contra las reformas constitucionales en los predios de la Asamblea Nacional. Yo creo que no es necesario obtener ningún tipo de armas, no solo en la Asamblea, sino en cualquier institución pública. La Asamblea no es una institución que recibe amenazas de terrorismo ni amenazas de bombas. Es una Asamblea debe ser un lugar de puertas abiertas. Entonces, yo no comparto esa decisión que se tomó para la compra de esos productos. A juicio de Guzmán, la Asamblea debe aclarar estos gastos considerados como innecesarios e invertir sus recursos en otras prioridades. Y nosotros queremos creer que ellos no plantean utilizar pistolas ni fusiles Cisauer contra los manifestantes que están haciendo de un uso legítimo del derecho a expresar su posición frente a una actuación que tienen ellos en contra de los intereses del pueblo. Una Asamblea que si se niega a recibir a la gente, la gente va, se ve en su legítimo derecho a tratar de entrar por algún medio. Eso fue lo que ocurrió en algún momento y que para eso, si hubiese brotes de violencia en contra de una instalación pública, para eso están los estamentos de seguridad. A través de un comunicado, el órgano legislativo señaló que ha cumplido con las normas requeridas por la ley para la adquisición de las armas que serán para uso reglamentario del personal de seguridad. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.